Los melómanos más frenéticos se han reunido este viernes en la playa de Copacabana en Rio de Janeiro en Brasil para poder disfrutar de un pequeño adelanto de lo que será el concierto gratuito de Madonna para poner fin a su tour celebration. Con sus teléfonos móviles, los hinchas musicales han podido capturar imágenes fugaces de los ensayos de la diva del pop y los técnicos continúan a estas horas trabajando para que el espectáculo sea todo un éxito.